La verdad que estamos muy contentos, Fernando. Primero que nada, agradecer a los comerciantes de Libertad, de 25 de agosto en este caso, con esa brillante idea de hacer la peatonal. Nosotros, cuando lo presentamos en el municipio, todo el consejo enseguida le dio para adelante, que eso es importante. Y hoy, bueno, arreglar un poquito, organizarnos, ver cómo lo vamos a hacer. Estamos en una época complicada con el tema de la pandemia, con el tema de lo que estamos pasando, pero la verdad que estamos muy contentos. Se va a hacer el 15 de agosto, previo al Día del Niño. Y después, bueno, ojalá que sea una semilla que se plante en la localidad, en el municipio de Libertad, y se haga en otros lugares también, como se han hecho ya en otros lugares. En el departamento me parece que somos pioneros, y bueno, la verdad que estamos sumamente contentos por eso. Bueno, es la primera vez que se va a hacer, ¿no? Cerrar así 25 de agosto tantas cuadras. Sí, yo les digo, Libertad tiene más de 140, 150 años, y nunca se había hecho, si bien en un San Isidro, en un carnaval, en un rato se corta. Pero esto va a ser para incentivar que los comercios instalados, que los comercios que están pagando impuestos, que los comercios que pagan el alquiler, con todas las dificultades que venían pasando antes de la pandemia, pero que se dificulta con la pandemia, puedan también a ver si pueden incentivar las ventas. Por eso la idea es que sea peatonal, que vengan las familias, que puedan venir los padres con los niños y chicos en su bicicleta, que puedan tratar de disfrutar un día distinto, y que después se pueda ir mejorando. La idea era también tener algunas actividades artísticas, culturales, pero bueno, tratamos que en este momento, para que no pasen por ser una linda fiesta, que no se nos complique hacerla por ahora peatonal, pero después que siga con otros eventos. Importante el horario, de 10 a 18 horas, bueno, ya también me imagino que estaba organizado, cómo no generar grandes inconvenientes para las líneas de ómnibus y demás, que van a tener que redaptarse. Nosotros ya hablamos, hicimos el expediente con la dirección de tránsito, enseguida nos apoyó, ya tenemos el aval, van a estar los inventores, van a haber vallas, en lo que tratamos que el peatón, la gente pueda andar caminando por el 25 de agosto, y que no haya una moto, que haya un problema, no haya un auto, no haya un ómnibus, y yo sé que capaz que se complica un poquito en ese momento, pero creo que en beneficio de todo. La verdad que estamos muy contentos, el municipio de Libertad ha sido pionero en incentivar las actividades de los pequeños comerciantes, de la gente que quiere trabajar, y esto es una actividad más. Cuando nosotros se compraron las canastas, tratamos de comprarlas en comercio instalado en Libertad. Cuando se está haciendo la peatonal de Rodó, de Artiga, como ahora se está haciendo la de Rodó, tratamos de que las empresas que trabajen sean locales, y para eso estamos incentivando. Y ahora estamos incentivando a que los comercios locales puedan también ser conocidos, que venga gente de otro lado. Nosotros pretendemos que venga gente de San José, de Montevideo, de lugares cercanos, pero siempre tomando las medidas, protocolos, que usen tapabocas, que no se amontone la gente en la esquina, porque una cosa que queremos que sea una fiesta, no queremos que tampoco se nos vuelva algo que no sea tan así. En ese sentido, ustedes consultaron, digamos, para todos los protocolos, a las autoridades pertinentes, para tener la certeza que con esos protocolos se puede hacer. Cuando recibimos la nota de los comerciantes y la visita de ellos, nosotros ya enseguida empezamos a trabajar, y creo que estamos bastante encaminados en que las cosas van a salir lo mejor posible. No es que la gente se amontone en algún lado, que la gente circule, que sea peatonal e histórico para libertad, y quiero felicitar a todos y a cada uno de los comerciantes por la idea, y que desearles que el 15 de agosto les vaya lo mejor posible, porque si a los comerciantes, a la gente que levanta una ciudad, que trabaja y que mueve, y que cuando uno viene a libertad, dice, ¿qué movimiento tiene esta ciudad? Sea un orgullo para todos y no sea un problema para todos. Y quizás en sectores, ¿no?, que en su momento, en la pandemia, porque digo, los sectores de la alimentación y demás, siguieron trabajando, pero a veces las tiendas, y eso no, fueron los que tuvieron mayor impacto. Por eso también, de nuevo, se buscaba esta iniciativa para respaldar. Lógicamente, eso es fundamental. Y lo que queremos insistir, Fernando, es que esta jornada es para los comercios que están instalados, que pagan alquiler, que pagan IVA, que pagan BPS, que pagan DGI, y que muchas veces son los que más perjudicados están, y que a veces tienen un empleado, tienen dos empleados, y que hacen un esfuerzo muy grande, tratan de mantenerlo. Por eso es que nosotros queremos que Libertad siga funcionando, que los comercios sigan funcionando, que cada uno, con su manera de trabajar, con su esfuerzo, pueda llevar adelante una comunidad tan linda como lo que es Libertad.